La molicie con la cual se van desplazando los remolones de los piqueteros que están esperando alguno de los micros que los pase a buscar acá por esta esquina de San Juan de Mato. Quedan algunos allí, ¿viste? Así que los veo algunos llevando matas, algunos con una banderita, todos con su celular, ¿no es cierto? Lindas zapatillas, buenas vestimentas y una policromía realmente que es francamente llamativa, colores vivos, veo algún verde, algún rojo por el cepatido, un azul intenso, así que casi te encandila, te diría. La gordita correspondiente para protegerse del sol, de febo, que obviamente molesta. El que está como encandilado, el que está como encandilado acá. Sí, amigo. Vamos, vamos, vamos. Y el que está como encandilado, Nelson, pero le voy a preguntar bajito, es el exministro de Salud, Ginés González García. ¡Oh, claro! ¡Qué noticia en este momento para encandilarla! Además lo tiene ahí Ignacio, que fue el propulsor de esta denuncia, ¿no? El buchón, el buchón. No, no, no. Junto a Federico Mayor, ¿no? Federico Mayor. Los buchones, por supuesto. Los buchones. ¿Usted creía que sí la iba a llevar de arriba? ¿Usted es periodista de primera? Estábamos en pandemia. ¿Qué tiene? Como dijo Mayans, el senador Mayans, en pandemia no hay derecho humano ni nada. ¿Cómo no va a haber derecho humano? Claro, al contrario. Pero se robó las vacunas. No, no me las robé. No me las robé. Lo hizo pasar por enfermero a Zanini. Claro, hay que hacerlo, es mamita. Se la dían a unos amigos. ¿Al perro? ¿Al perro? Sí, era para probarla. Bueno. ¿A Dualde? Sí, un compañero. ¿Cómo no le voy a dar una vacuna? Sí, claro. Sí, el problema es que había mucha gente antes en iguales condiciones de urgencia y más. Claro, claro. Teníamos que salvar estos estadistas. ¿Eh? Ah, mirá. Bueno, la explicación de Zanini, ¿no? Claro, claro. Una persona que merece ser protegida por la sociedad. Claro, merecía ser protegida por la sociedad. Sí, sí, mamita. Y lo tenemos que cuidar. ¿Qué vamos a hacer? Si nos quedamos sin Estado, vamos a ser como mi ley. Podemos desabastecer al Estado de semejante luminaria. ¿Tiene miedo de terminar con la tovillera, terminar en cana? Ah, el departamento de Puerto Madero es bastante cómodo, así que. Una domiciliaria. Sería como una cuarentena. Una domiciliaria. Ah, sería como una cuarentena. Una cuarentena larga, ¿no? Le tocaría una cuarentena larga. Sería una justicia divina, ¿no? Que no lo dejaran salir de su casa. Mínimo. ¿Sabes lo que hago? Después de todo lo que hizo. Desayuno sushi todos los días, reviento el delivery. Por las dudas no vaya a ningún restaurante, porque vio que... Sí, claro. Ahora, la verdad me parece... ¡Chorro, Ginés González García! ¡Peronista! ¡Delincuente! 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 ¡No vas a poder pasear tranquilo, Ginés González García! ¡Impune! Ustedes están agitando la violencia. No, yo le iba a decir que lo notaba un poquito descarado con sus respuestas, porque la gente se va a enojar si encima usted no pide perdón o acepta que estuvo mal todo eso. Si soy un sanitarista de la concha del pato. ¿Eh? Eso sí. La verdad, una vergüenza que no pida ni... Totalmente. ¿Qué sanitarista? Pero sí. ¿Cómo robó con eso el sanitarista? Todos los periodistas en 2019 decían, ojalá que Salud vuelva a ser ministerio, ministerio, y que el ministro sea Ginés. Y bueno... Sí, decían eso los periodistas. Es que en Verbisky decía, no nos metan nosotros. Vos no decías eso, Cristina, yo tampoco. Ah, bueno. Usted me dijo a mí en una nota que Argentina era el país, el mejor país del mundo administrando la pandemia, y mire cómo terminó. Y nosotros los mejores. Claro, claro. Mire cómo terminó. Un desastre. Y pasó, ¿no? La verdad es que pasó. Increíble. Yo me había olvidado. ¿Qué le pasó? ¿Vino condimentado? Tiene un provechito. ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Vino condimentado? Qué época es esa. Comió algo en escabeche que está con reflujo. O las tapitas esas que comía por Madrid. Claro, claro. Que les encanta. ¿Con esas madridas, acordás? Con las bermudas. Qué hermoso. Con chancletas, con sandalias. Con chancletas. Qué lindo que la panera es hermosa. Cuando viene la tostadita y le pones el rulito de manteca con un poco... ¿No sabe lo fea que es la comida de la cárcel? Un poquito de sal. ¿No sabe lo fea que es la comida de la cárcel? Pero Ignacio, él no va a ir a la cárcel. Ignacio, él no va a ir. Igual, Nelson, que se la imagine. Ya me alcanza con eso. Es muy bueno. Esos justicieros, ahora son periodistas. ¿Y? Esos fiscales ahora. Pero se robó vacunas. Hubo gente que murió esperando las vacunas. Claro, claro. Bueno, daño con el terapé. ¿Te acordás cómo se enojó Ignacio en el último diálogo que tuvo con nosotros acá en el programa? Sí, me acuerdo. ¿Cómo se enojó ese...? ¿Te acordás? Sí, sí, se enojó. Estoy siempre hurgando ahí, metiendo. ¿Para qué salí, no? Dijo. ¿Para qué salí? Le dije que no me preguntaran de esto. No vas a poder salir tranquilo a la calle, Ginebra González García. Las Mabeles te vamos a recordar todos los días lo que hiciste. Porque las Mabeles tenemos memoria. Mabel, ¿cuánto te costó vacunarte a vos? Yo no me vacuné. ¿Cómo que no, Mabel? ¿En serio? Yo no me vacuné. Ah, pero qué defensa. Yo no me vacuné. ¿Pero qué es antivacunas, Mabel? No. ¿Y qué sabés lo que te ponían? No, no, le pregunto. No, no se enoje. ¿Qué sabés lo que te ponían? No se enoje. Sí, porque hago ejercicio todos los días y tomaba sol en el balcón como Sarita. Dios la tenga en la gloria. La primera víctima de la dictadura, la retista. La retista. Yo no me olvido que había policías de la ciudad queriendo detenerla. Sí, sí, es verdad. Y lo preite, que le hacía reportaje. Nunca se la llevan. ¿Por qué se la llevan? decía lo preite. ¿Por qué yo lo preite? Sí, la preite estaba ahí. Porque fue la nota. Y lo preite estaba ahí. Porque se le hizo la nota, claro. La preite estaba ahí. Si no fuera por lo preite, que estaba con las cámaras de TN, el caso no se visibilizaba. ¿Te acordás que pasamos la pandemia buscando a Sarita que nunca dio nota? ¿Te acordás? Tremendo, tremendo, sí. Y después de lo que le hicieron, pobre santa. Hay personajes emblemáticos. Sarita y el rugby. El surfer. El surfer. Y el del bote, el que hacía remo. El del remo. El del remo. No, me acuerdo. Suárez, Suárez. Que le mandaron un helicóptero. ¿Te acordás? ¿Te acordás que disparaste? Qué gente. No, pasó, por favor. Pasaron cosas importantes. Las cosas que vivimos. Van a tener que responder ante la justicia. Sí, sí, sí. Van a tener que responder ante la justicia. Qué día para Mabel, ¿no? Porque por un lado la alegría por esta decisión de la justicia, pero por otro lado el tema de los piquetes, ¿no? Sí, Mabel, ¿te agarró algún piquete? La mamita, no sabés. Hoy, qué día, ¿no? No sé. Hoy. Estuvo ahí en el centro, en el San Castro, ¿no les dijo? Desaloje. Sí, claro, no, fue tremendo, fue tremendo lo que pasó. ¿Y usted qué hace para combatirlo? Se queja nomás. Pero Mabel, no es función de Nelson combatirlo. Si las autoridades le permiten estar ahí, la policía, todo, de la ciudad, de la nación, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué haría usted, Mabel? Usted, con la imagen que tiene, tendría que ir al piquete y desactivarla, señor Nelson. Sí, pero no. Pero Nelson, no es Bernie. No es Bernie que cae en un piquete. A lo sumo iría a preguntar, pero cosas, a los... Entrevistar a... Él tendría que ir, señor Nelson Castro, usted tendría que estar ahí. ¿Pero hacer qué, Mabel, iría? Decirle, desalojen, váyanse. Con un megáfono. Sí, claro. Y la cacerola. Yo no me lo saco al megáfono. Ajá, duerme con el megáfono. Con el megáfono. No diga. Mabel. Es incómodo. Mabel, ¿y usted cuando pasa por un piquete, es de las que los enfrenta o le da un poco de miedo a esta gente? No, me da miedo. Le da... Sí, ¿no? Ah, vio, vio. En cambio, vieron al jubilado hoy que enfrentó a la jubilada piquetera. Fue un momento impresionante, ¿no? Eh, Mabel, le voy a decir una cosa. Los jubilados de este país, cuando nos levantemos, agarrate. Eh, Mabel, usted se hizo tan famosa que Mirta la quiere saludar. Uh, qué guay, la va a invitar a su mesa cuando vuelva. Yo creo que debiera invitarla. Sí, Mirta la quiere saludar, Mabel. Hola, querida, ¿cómo está? Me encantaría tenerla en mi mesaza, eh. Me encanta, es una... Epa. Gran mujer. Le está haciendo la invitación en vivo. Yo no voy a la mesa de una cuca. No. No, Mabel. Usted lo entrevistó a Kirchner, a la señora, a Hugo Chávez, le invitó a su mesa. Usted es Kirchnerista. No, Mabel. Ya prescribió eso, Mabel. Mirta es Kirchnerista, Mabel. Julio es Kirchnerista, Mabel. Julio es Kirchnerista, Mabel. Julio es Kirchnerista, Mabel. Julio es Kirchnerista, Mabel. No, Mabel. No, Mabel. Corre por derecha, mis queridas. Sí. Está corriendo por derecha, querida. Tremendo. Nunca te había pasado, Mirta. Eran otras épocas. Claro. Eras joven, no sabía lo que hacía. Esa época yo también estaba un poquito ilusionada. Ahora, ¿qué opina usted, Mirta, de Mabel, de las Mabeles, de esa agrupación? ¿Qué opina? Y de los piquetes también. Están en todo el país, chicos. Acabo de recibir un mensaje. A ver, a ver. Esperen, porque están en todos lados. Las Mabeles, uy. Sí, sí, están muy famosas. Se están federalizando las Mabeles. Muy bien. Exportamos Mabeles de Recoleta al resto del país. Pero enseguida vamos a volver con Mabel de Córdoba. Sí, sí, claro. Claro, claro. Ha hecho mucha, acá es que me causa impresión Mabel de Córdoba, ¿eh? Tengo una representante de Pinamar. ¿De Pinamar? Ah, sí, de Pinamar. Vamos a charla. A ver, por favor, señor director. Hola, Tarico, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, yo soy Estela Renosto, la Mabel de Pinamar. Pero vamos a hacer un Instagram de las Mabeles, pero sin agresividad, ni malas palabras. Muy bien. Y menos al señor Nelson Castro, que es un excelente profesional. Bueno, le mando un cariño para todos. Me encantan los pases. Me divierto, pero muchísimo. Pero las Mabeles son un poquito groseras. No somos así, las Mabeles de Pinamar. Le mando un cariño enorme a Cristina, a Alejandra, a Nacho, a usted y al doctor Nelson Castro. Mi admiración. Vamos a hacer las Mabeles, un Instagram, las Mabeles de Tarico y las Mabeles de Nelson Castro. Ahí está. Y a ver, un dúo, un intercambio comunicacional entre ellas. Un cariño enorme. Increíble. Me encantó. Qué anulito. Voy a prohibir el nombre Mabel en todos los registros civiles. Para vos es fácil, Estela Renosto de Pinamar. En Pinamar es fácil ser Mabel. Porque no tenés lo que tenés acá. Claro, no la comprende, Mabel. Ahí tenés un intendente como la gente, no como la RECA. No, la RECA. La RECA, que quiere ser presidente y no puede despejar una ciudad. No, no, Mabel, no. No puede garantizar la libre circulación. La RECA, cuja. No, no, Mabel. Por algo, el comunicado de la CGT de hoy apunta contra Patricia, Spert y Miley y no lo nombran a la RECA porque se juntaron a negociar. Está entongada. Porque la RECA, caca, es peronista. Es peronista y quiere negociar con ellos. No, señores, no, señores. Mabel está para hacer valer. Patricia, subida al caballo al lado y cortando cabezas. ¿Caballo al lado? La quiero ya. No la quiero de presidenta, la quiero de dictadora. De negociadora, ¿de qué la quiero? Espera, por favor, Mabel. Es como Shira, la de Jimán. Bueno, bueno. En el caballo al lado. No, no, mucha agresión, mucha agresión. Uy, acá hay Mabeles en el chat. Sí, sí, sí. Dicen que las Mabeles de Córdoba... ¿Qué te pasa, chicos? Patry Sánchez dice, las Mabeles de Córdoba no somos palomas. Uy, hay división, hay grieta. Nace una interna en las Mabeles. Las Mabeles somos federales. Estamos en todo el país. Las Mabeles médicos más que los políticos. Pará, pará, pará. Las Mabeles están en todos los barrios, dice Ana Ushúa. Tienen que dejar WhatsApp. ¿Cómo es el número de acá, chicos? ¿Cómo es el número de acá? Que no me acuerdo nunca. ¿11, 50, 268, 630? Bueno. 11, 50, 268, 630. 11, 50, 26, 8, 630. Chicos, la Mabel de Córdoba merece su momento. Mabel de Córdoba, hola. ¿Cómo andas, Cristina? ¿Qué opinás de esta movida? Mejor, Mabel. Sí. Las Mabeles de Córdoba son las auténticas Mabeles. ¿Ah, sí? Como las únicas. ¿Por qué se acordará? ¿Mi marido? ¿Domingo Felipe Cábalo? No. Es una Beatriz Solave. Es una Beatriz Solave. Oíme, acá tenés una... Te quiero saludar, Mabel Cordobesa. Ahora, resulta que hay una agrupación de Mabeles en Moreno, en Moreno. Bellas tardes, Nelson y equipo. Acá nos escribieron por WhatsApp. Y equipo y Cristina, a todos aguante. Mabel es una genia. Soy Silvia de Moreno y fundamos las Mabeles de Moreno. Muy bueno. ¿Qué tal? Acá hay otra en Moreno. Soy Mabel de Moreno, del conurbano presente. Cristina Santos. No voten a Kicillof. No voten a Kicillof. El ministro que estatizó YPF y tuvimos que pagarlo. Al gobernador de la inseguridad, del pago y de la droga. Despierten, bonaerenses. Mabel es bonaerense. Mabel, le quiero decir. Casa por casa, si ellos van casa por casa, nosotras, las Mabeles bonaerenses, también. Y Guacel o nada. Mabel es de San... Escuchen, no puedo leer la velocidad la que entra en la cantidad de mensajes. Mabel es de San Justo. Mabel es de Córdoba lo más. Tarico Soso. Mabel es de Rosario. Acá presente. No, no, es una cosa increíble. Esto es lo mejor. Julián Pérez dice, cumbre de las Mabeles del Mercosur. Total, total. O sea, de otros países. Mabel es de Funes. ¿Hay alguna Mabel de Paraguay por ahí o no? A ver. Esas son empleadas nuestras. No, no. Mabel. No, no, Mabel no. Escuchen, Mabel es desde España. No, no, una cosa increíble. Por favor. Y hay cientos de Mabeles. Mabel es de San Vicente, la tierra de Dualde. Acá también estamos, dicen. A ver, Mabel de Córdoba, contanos cómo está la cosa por ahí. Estaba re caliente, juez, el otro día. Sí. Y esta tarde arde. Ojalá, ojalá cambie por la provincia. Porque hace 20 años que estamos sufriendo esto. Este peronismo. Mira, acá Alicia Escaiano dice, las Mabeles de Devoto son medias conchetas. No salen con la cacerola. Mabel es de la plata. No, no, chicos. De Balcarce. No se puede llegar. No lo llevo a leer. Tenemos que revelarnos. Porque tenemos una inflación que está al 150. Mauricio se fue con el 50%. ¿Se dan cuenta que estaban en un paraíso? ¿Se dan cuenta? Así todo en Córdoba lo apoyamos. ¿Eh? ¿En Córdoba qué pasó? ¿Qué pasó en Córdoba? Por el 70% evitamos que sea el cabeza de tacho de Scioli presidente. Porque si fuera por la matanza hubiese sido Scioli presidente. Pero Córdoba sacó el 70%. ¿Y cuánto va a sacar ahora en 2023 el punto por el cambio? Mabel es de Jujuy, Mabel es de La Pampa, Mabel es de Florida, Estados Unidos. Mabel es de Jujuy, ¿no? Es una cosa increíble. De varadero. Explotó Mabel es de Núñez. Este, Hugo Moyano se enojó con Mabel también. En el comunicado acaban de agregar a Mabel. No. Sí, claro. Las vamos a enfrentar. A las Mabeles. Hugo, déjense de en broma. Vamos a ir al choque. ¿Con las Mabeles? Vamos a ir al choque nosotros. No, no, no. Yo, 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 no sé. ¿Qué? Son las eternas conchetas gorilas de Barrio Norte. No, hay de todos lados, Hugo. Que siempre, que siempre, que siempre odiaron al peronismo. Pero ¿saben qué? A escondida, a escondida, tenían amante peronista. No. Pero vos, que está bien. Mabel, mire lo que le dice Moyano, que usted tenía un amante peronista, Mabel. Incomprobable. ¿Es cierto que usted tenía un amante peronista, Mabel? No, mentira. Nunca me gustó un perón. Está mintiendo, señor Moyano. Vamos a ir por usted y por todos los sindicalistas de este país. Los vamos a enfrentar. Les vamos a tirar una champañera por la cabeza. No. Mabel es de Lanús. Mabel es de Valencia. Yo sigo leyendo, ¿eh? No me da la... Mabel es del mundo. Mabel es del mundo. Mabel es de Frankfurt. Si te autopercibís, Mabel. Dejanos comenzar. Mabel es desde Suiza. Mabel es desde General Roca Río Negro. Desde acá hasta el final del pase. Increíble. Lomas del Mirador. Tienen tiempo para crear una cuenta Instagram que se llame Las Mabeles y que nos pasen por acá el Instagram. Mabel es de Donto Cuatro. Bueno. Rosarinas. Lomas del Mirador. Mabel es de Maryland. Te digo algo. Es tan fuerte este fenómeno. Le preocupa tanto que... De Bariloche. Víctor Hugo hizo un editorial contra Las Mabeles. ¿En serio? Sí. Sí, claro, claro, claro. Sí. No, acá qué malo Jorge va. Dice, Las Mabeles tenidas son la Nacho Ortelli. No, no, no se metan con nada. No se tiñe, Nacho. Hizo un editorial contra Las Mabeles, Víctor Hugo. No, ¿en serio? Las Mabeles y Mabelas. Habituales, habituales lectoras de Clarín, la Nación, la Nueva Provincia, Revista Cabildo, habituales oyentes de Radio Rivadavia, habituales oyentes de los discursos de odio de Nelson Castro. Las Mabeles acechan, las tenemos que soportar. No se echan. Siempre. ¿Son un peligro para la gracia? Vamos por la calle. Siempre hay una que grita algo. Converso. Leí el libro de Pablo Sirven. Dice que sos converso. Por culpa de Pablo Sirven, tenemos a estas Mabeles empoderadas. Antes eran tímidas, no se atrevían. ¿Por qué? Porque el discurso nacional y popular era fuerte. Ahora estamos en debilidad porque Cristina nos ha dejado desamparados. Estamos huérfanos. Estamos a merced del Fondo Monetario Internacional y de Mabeles y de la Paramount. ¿Te das cuenta? Nuestra Cristina no nos deja desamparados. Estoy al tanto, por eso, estoy al tanto, Alejandra Gallo, porque sos una besada periodista, pero estoy al tanto de que Paramount quiere producir una serie argentina. ¿Las Mabeles? Las Mabeles al ataque. Lamentable. Me sirve, me sirve. ¿En qué formato sería la serie? Me vuelvo a la otra. Docu-serie. Ah, docu-serie. Docu-serie. Documental. Algo de ficción. Con algo de ficción. Y empieza con un monólogo de Mabel. A ver, Mabel, ¿cómo empieza la serie? Empieza con un monólogo de Mabel, puteando, puteando, porque en todo noticias, en TN, está demasiado tiempo Mario Massachessi. Sí, ese horario era de Franco Mercuriali, que es el único. ¿Cómo el único? Es un potro y es el único halcón que le quedó. Es un potro. Ah, pero Mario Massachessi es un capo. Todos kirchneristas comprados. No, no, no. Vamos a ir ahora a Constitución a hacer un cacerolazo a Calle Lima y vamos a exigir que le den a Franco Mercuriali de 18 hasta la madrugada, que aparecen los despeinados, esos medios paloferos de redes piernas. Espere, Mabel, que ya hay 3.000, ya hay 3.050 en el YouTube de Radio Rivadavia. Les mandamos un abrazo a todos. Es imposible leer todos los mensajes porque son muchos y van cayendo muy rápido. Pero me dice Nelson que tenemos, Cris, ¿es cierto? ¿Tenemos un audio de una Mabel? A ver, a ver. Tres. Tres, apa. Opa. Amigo, vamos. A ver, vamos a escuchar uno. Epa. Hola chicos, acá habla Mabel de Mar del Plata. Bueno, yo también coincido con la Mabel que llamó recién, que soy un poco más moderada. Lo que no sé es si estaría del bando de Nelson o de Tarico, porque los quiero a los dos tanto que no me puedo definir por uno de los dos. No sé, no sé, pero que soy más moderada, soy más moderada. Esta voz a la reza. No, Mabel. No se puede pelear con todas las Mabeles que le están abriendo subsidiarias en todo el mundo. Son franquiciados, claro, franquiciados. Esta es Paloma. Mabel es nunca página 12, dice Celeste, mirá. A ver, otra. Hola chicos, yo soy Silvia de la Plata y también soy una de las Mabeles y acá vamos a formar el grupo de las Mabeles. Ahí tenés. El grupo de las Mabeles, porque somos muchas, tan luchadoras y halcones como la Mabel de Capital. Ahí está. Esta es tuya, Mabel. Muy buena, muy buena. Esta es de las tuyas, halcona. Inventamos monstruos. Agarrate. Acá dicen que hay una Mabel línea Bolsonaro. No. Hay una Mabel línea Bolsonaro. Qué tremendo. A ver la otra Mabel. A ver. Hola, yo soy Cecilia de Parada Robles. Esto es ruta 8, kilómetro 77. Conozco. Esto es un pueblito, acá no hay piquetes, no hay manifestaciones. Es muy tranquilo. Cerca del remanso. No, me doy cuenta que con la edad que tengo toda mi vida quise ser Mabel. Es mi ídolo. Vamos a tratar de formar el club de Mabeles acá desde Parada Robles. Un beso grande. Cácerolazo en kilómetro 70. Mabel, ¿qué tenés para decir? Es muy bueno. Sorprendida. Sorprendida por cómo llega mi mensaje. ¿Vieron? Está tremendo. ¿Vieron? Y escuchame. Cuando le dan la voz al pueblo, ¿vieron? Basta de entrevistar funcionarios. Basta de entrevistar políticos chorros. Por ejemplo, Mabel, el domingo, si pasa, pasa. ¿A quién puede entrevistar? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Nacho? ¿Pero ya salió hasta semana? La semana pasada. Claro, ya está. ¿A quién puede ser si no? La única Patricia. No, pero no. Javier Acantilo, porque es pariente de Patricia. ¿Un Javier Iguazel, por ejemplo? Sí, Javier Iguazel, patro. Haceme tuya, Javier. No, Javier. Mabel, ¿y lo pueden entrevistar al ritondo? En Twitter, Javier Iguazel decía, te pavimentamos todo. ¡Pavimentame todo, Iguazel! ¡Qué tremendo, Mabel! Te calienta Iguazel, Mabel. Acá le contestan a Moyano. ¿Cómo le contestan? Claro. Hay también defensores masculinos de las Mabeles. A ver. Entonces le dicen que Moyano no se meta con las Mabeles, porque salimos nosotros a defenderlas. Soy Daniel de Rafaela, Santa Fe. Los Raúles. Los Raúles. Los Raúles que defienden a las Mabeles. Esto se desmadró. Claro. Claro. Como está Rafaela, amenaza desde lejos. ¿Por qué no viene hacia acá? No, pero Hugo, si no hicieron ni un paro hicieron en cuatro años. Se terminó yendo por la puerta de atrás en Independiente porque le tiraron un par de chasquibunes. En un blindado. Este es otro que se hace el guapo y siempre está rodeado de gente de seguridad con auto blindado. Me hace acordar a Samir que fue a un restaurante y también lo echaron tres Mabeles. Que le dijeron, ¿qué haces de acá? Estás condenado por la justicia, Samir. Váyase. Y se fue. Y también lo agarraron a Ginés, Mabel, en un restaurante. Si la tocan a Mabel, qué quilombo se va a armar, dice el oyente. De verdad. Porque ese cántico que decía, si la tocan a Cristina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mabel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada, Mabel. Corrieron. Cricri. Y ahora están todos llorándole a la diabla. Uy, Mabel. Revea su decisión, por favor. Ahí tenés, por eso no me postulo, para que las Mabeles digan condenada, procesada. Ella en la carta lo dijo bien clarito. Crescan. Pero claro. No. Son pocos huevos. Alicia Escaiano. Moderada a las P. Somos las Mabeles anticucaracha, dice. No, Mabel. Se desmadró todo. Sí, se terminó todo, se desbarrancaron. Yo les pido que no pierdan la elegancia. Las Mabeles los corren de los restaurantes, dice. Claro, a los funcionarios. Claro. Las Mabeles recuperan las Malvinas. Treleu, la boca, Bahía Blanca. Las Mabeles de Formosa estamos proscriptas, dicen. Denuncia. Tremendo, tremendo lo que está haciendo. No, tremendo. Mabeles de caballito, hay de todos lados. Lloro de risa. No, no. ¿Cómo están, Cristina, doctor? Yo me llamo Isabel, de Arroyo Leyes. Pero desde ahora mi seudónimo va a ser Mabel de Leyes. Ahí está. Y estoy de acuerdo para los que me necesiten y me convoquen. Un beso enorme. Un beso. Hola, chicos. No tengo ni el color de cocker ni vivo en Barrio Norte, precisamente. Vivo en el Conurbano, en Zona Oeste. Y soy bien Mabel. Mabel es nuestra líder superiobana. Mirá. Besos a todos. Ojo que la Mabel del Conurbano tiene... No es, claro. Sí, sí. Es la misma línea ideológica que Mabel de Recoleta, ¿no? Nosotros simplemente las distinguimos por... Mabel es una cosa impresionante. No, no, es tremendo. Comodoro Rivadable, a Vicente López. Chicos, no, llego a leerlo. Hay otro, hay otro. A ver, otra Mabel. Soy Mercedes, pero soy la Mabel de Florencio Varela. Y soy igual que la Mabel de Tarico. Guerra, guerra contra los kirchos. Los kirchos, dice. Ay, 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 ay. Está destornillándose de risa. No, no, lo están matando al humorista. Así que imagínense cuánto les agradecemos, Mabel es. Las Mabel es de Mendoza acompañan a Luis Petri Gobernador, dicen. Las Mabel es de Mendoza también. Diego Corbalán, dice. Acaba de aparecer una subagrupación. ¿Te das cuenta? Lo que hemos logrado. Sí, Nelson Castro. Tremendo, tremendo. Mabel. Pobre Luis. Y Nelson Castro. Sí, venga, venga, que mire. ¿Qué pasa con Franco Mercuriali? Franco Mercuriali es un potro. Es el mejor conductor de TV. Espera, espera, espera. Le voy a poner los auriculares. Ay, me muero. No, tranquila, Mabel. No, no, va a hablar con Mercuriali. Ay, se me moja el en agua. No, Mabel. Estamos al aire, Mabel. Mabel, para que lo escuche, que él es el productor ejecutivo del canal. ¿Correcto? Sí. Así que usted le puede transmitir su deseo, ¿sí? Sí, Franco Mercuriali tiene... Espera, 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 espera. No sé cómo es Mercuriali o Mercuriali. Ahora, ahora que lo está escuchando, ¿sí? O Mercuriali. Mercuriali es. Franco Mercuriali. Tiene que conducir el segmento de 18 hasta la madrugada. ¿Cómo? ¿Seis horas? Sí. Pero no cómo lo va a matar. ¿Cómo? Tiene familia. Porque es el único halcón de ese canal que refería. No, ¿cómo tiene quinerista? Está loca, Mabel. Que le hace el control de daños a masa. No. Masista. Pero... Bueno, ya lo escuchó. Franco Mercuriali tiene que estar toda la noche en TN, por favor. Pero hable con ese cliente. Sí, pero no escuchó anoche... Espera, ¿con quién se peleó? Acá está Ezequiel Sanicón. Con Meligón y con... Se peleó con Meligón y no lo escuchó ayer. Le dijo facho al aire. Tremendo, ¿vio? Orgullosamente facho le tendría que arreglar. Qué tremendo. Lo gritó como un gol eso, ¿no? Cuando le dijo... Sí, sí, sí. Tiene que ser el conductor. ¿Pero de qué horario? ¿De qué horario, Mabel? Hasta la medianoche. De las seis hasta la medianoche. ¿Seis horas? ¿Cuántas horas? Pobre Franco, ¿no? Sin Franco. Miren que está escuchando Franco, ¿eh? Claro. Franco, escúchame. Mabel, el otro día estuvimos en la cancha... ...y Franco Mercurial está en mi radio, nada más. ¡Uy, otra vez! ¡Qué pesado! Hoy a la mañana también. Lo chileas, te basta. Radio Observador, quería decirlo eso. Escúchame. Mabel, el otro día estuvimos en la cancha... ...y Franco Mercurial hizo un gol de Palomita. Tremendo, tremendo. ¿Te gusta el fútbol, Mabel? ¿Palomita hizo el gol? Sí. No le gusta, no. No, pero... Pero fue muy valiente al hacer ese gol. Es difícil hacer gol de Palomita. ¿Qué opinará de Ernesto, no, Mabel? Si el arquero era Kirchho, está bien. Mabel, ¿qué opinas de Ernesto, de Ernesto? Tremendo. Y de Ernesto Tenenbaum. Ay, era tibio ese kirchnerista. No, no. Lo escuchaba cuando estaba en radio. Ay, miren, acá hay una intervención maravillosa. Mirá, me parece a mí. A ver. Griselda de Devoto dice que es Mabel y que por lo tanto le gustaría saber qué opina Quique de las Mabeles. ¡Epa, qué bueno! Yo la llevo a esta señora, la llevo a veces al casino. Ajá. Ah, sí. Al casino de... Al casino. Al flotante. ¿En serio? Al casino y al hipódromo de Palermo. Ah, Mabel, ¿te gusta el casino? La llevo al casino, a veces se meten en la maquinita, me dicen, Quique, quedate estacionado acá cerca. Porque a veces se quedan sin plata. Yo, obviamente, sigo con el relojito, sigue marcando, sigue marcando, la llevo hasta la casa, juntan plata ahí, vuelven, ¡tac! ¡Epa! Mirá, Mirá. Son mis clientas muchas de ellas. Mirá vos, Mabel, ¿te gusta el escolazo de tanto en tanto? Me gusta más el bingo, no hay más ahora en Capital. Ah. Cerraron todos los bingos. Sí, me tengo que ir a Lomas de Zamora. Mirá, hace sus incursiones bonaerenses. Que tengo una prima ahí. Ajá. A veces se la llevo hasta Lomas de Zamora. Ah, Quique son unas clientas bárbaras. ¿Y de qué hablan en el viaje? Y nos damos manija. Claro. ¿Sabes cómo nos damos manija? Compartimos los editoriales de Johnny Viale. Ajá. ¡Pum! Lo pasamos por WhatsApp, todo. Impresionante. ¿Viste qué hace de eso? Claro. Sí, sí. Le pasa el editorial que publica indignado. Sí, sí. Arroba indignado. Ajá. Eso, ¿sabes cómo van en WhatsApp, cómo corres? ¡Pim, pim, pim, pim! Mirá. Sale como pina. Lo tenés en la playlist, Mabel. Mi mamá a veces me manda editoriales. Es una... Tu mamá es otra Mabel. Tu mamá es otra Mabel. Mamá, sí, mamá. Muy claro. Yo la otra vez tuve que borrar el celular porque tenía 10 editoriales de Jonathan Viale, 5 de Viviana Canosa. Me estalló la memoria. Mirá. Me estalló la memoria. ¿Sabes cuántas veces me escribió mi mamá diciendo, mirá cómo se la jugó el Babi? ¡Qué grande! Sí. ¿Fanática del Babi también? Qué genio. Qué bueno. Son Mabel. Sí, 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 sí. De alma. Mabel, vos ponés los editoriales para cuando estás en la ducha, ¿no? Claro, claro. Yo me ducho escuchando, sí, escuchando al Babi a la medianoche. Me encanta cómo está ahora. Mirá. ¿Cómo lo maltrata Jess? ¿Y los editoriales de la señora? ¿Los editoriales de la señora a la tarde también? No, Cristina es, bueno, pero es otra liga, Cristina. Es otra liga, es otro nivel, claro. Es mucho más fina. Gracias, Mabel. Yo la confadezco. La verdad, trabajar con siete escase, la verdad que trabajar con ese kirchnerista, Rosario. Como Novarecio. No, Novarecio. Novarecio es más halcón que usted, Mabel. Hay que tener estómago, ¿eh? Hay que tener estómago. Es tu fan, Novarecio, Mabel. ¿Qué va a ser fan, por favor? También acá, por supuesto, celebran algo que celebramos todos, ¿no? El talento de Tarico. Sí. Y la rapidez mental. Muy bien. ¿Cómo nos haces reír a todos, Tarico? Miren, acá Ana García dice, me declaro presidenta del club de fans de las Mabeles, sección Recoleta. Ah, sección Recoleta. Bueno, ahí tiene más que un club de fans, ahí tiene, te diría, un edificio corporativo. Ahí está el cuartel de caos de las Mabeles. Claro. El búnker. El búnker. Ahí estamos todas unidas. No hay más mensajes que pasan. Está lleno. ¿Qué? ¿Llegó el sobre? No. Ay, Mabel. Las Mabeles de Kirchner no usan cacerola. Usan barrilito chopero. Mirá. Está bueno. Claro, hace más ruido. Claro. Claro. Es muy bueno. Es muy bueno eso. Mabel va al hipódromo, dice, paz de luz. Ajá. Claro, no a las maquinitas. ¿Va a haber las carreras o las maquinitas? No, no a todos, claro. Claro, lo que viene. Está bien. Mabel presidenta, tarico vicepresidente. ¡Ay, Mabeles de Bukele! Mirá. No. Virginia López dice, las Mabeles de Bukele. Es tremendo. A ver, pará, pará. Jorge Lanata, ¿qué opinás de este fenómeno de las Mabeles? ¿Cómo están? Hola, Jorjito. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Sos Mabelista? Eh, no, qué sé yo, soy lanatista, ¿me entendés? Volvemos el 4 de junio, quería decirlo. Bueno. Yo sé que las Mabeles son mi público. Y claro. Muchas de ellas son público mío. Claro, y aprovechás para pasar el chivo, está bien. Ya cumplimos, y sí, cumplimos 10 años con PPT, este es el último. Este es el último año. Es como Mirta. Nelson, Nelson, somos las únicas figuras que quedamos en el 13, boludo. Va, los únicos dinosaurios, junto con Luis Sotero, ¿me entendés? ¿No? No sé así. Porque se fue Mirta del canal. No, no sé así. ¿Me entendés? Sí, sí. Así que yo pienso que estas mujeres, no sé, hay veces son demasiado, por ahí, demasiado puristas. Ajá. Claro, sí. Yo digo... Pero son bravas, Jorge, son bravas, ¿viste? Pero yo estaba viendo con la movilización que hay ahora, y sumamos el debate por el comunicado de la CGT que salió a apuntarle claramente a Patricia Bullrich. Digo, ¿no es que están inflando a un rival fácil que saben que pueden voltear? Pero le están haciendo la campaña a Patricia. Bueno, por eso... ¿Meténdola en comunicado o le están haciendo la campaña fácil? Pero por eso, por eso digo, Nacho, ¿me entendés? Es porque a mí me parece lo siguiente. Si la inflan es porque quieren que sea gobierno, ¿no? Y quieren ir directo a una pelea. Claro, ellos se están inflando a Millet igual, Jorge. A Millet también. A Millet, sí, sí. Más a Millet que a Patricia. Pero lo inflan porque es fácilmente volteable, entonces... Claro, claro. Ellos tienen el sueño de en tres meses bajarlo a Millet. O de reducir, Jorge, o de reducir la cantidad de votos para que entren ellos al balotaje, en realidad. Por eso, tengo mis dudas sobre lo que va a venir a futuro, ¿me entendés? Sí, sí. No sé si de entrada conviene... Pregúntale a Mabel, Jorge. No, pero no sé si de entrada conviene un candidato que diga que los va a enfrentar y que los va a pelear. Pregúntale a Mabel. Otro que está comprado por la revista. No, pero... Pensar que yo escuchaba a la nata, lo veía en la televisión. Y ahora no lo vas a ver. ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo veía? Ahora no. De la cretina. Ahora no lo vas a ver. No, apagón a la nata. Uy, no, Mabel. Apagón a la nata. Hagamos por eso. ¿Cómo lo veía o no? Cayeron todos. ¿Cómo va a ser eso? Tremendo. Vamos a escuchar críticas y aportes de investigaciones y todo eso, Mabel. Usted siempre critica para un lado. Siempre la posiciona. No, no. Mabel. 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 Tremendo. Está sacada. Hoy está sacada. Por sí. Está tremenda, Mabel. Es que intransiciente. Que sigan dejando mensajes. ¿A qué teléfono? Al 11 50 26 86 30. Muy bien. Tiene que usar su mensaje, decir, soy la Mabel de tal lado y va a salir al aire. Espero que pasen todos los mensajes. Sí, Mabel. Pero sí, Mabel. Todos los posibles los vamos a pasar. No se pueden pasar todos, Mabel. Claro. Bueno, con 3200 en el YouTube, Nelson. Increíble. Saludos a todos. Creo que es momento de recibirlo a él, ¿no? Sí. A la gran figura de este paso. Hola, querido Carlos Pañi. Qué gran momento, ¿eh? Impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, Carlos? Molto bene, molto bene. ¿Cómo te trataron las Mabeles en la entrada? No, muy bien. Bien. Incluso hubo una Mabel que tenía el libro en nudo. ¡Ay! Y claro. Y se lo firmaste. Con mucho cariño se lo autografí. Muy bien. Muy bien. Bueno, Susana Edith González manda saludos. Dice, Carlos, soy tu fan. Sos lo más, te merecés lo mejor. Gracias. Qué bien. Qué bueno. Saludos a Diego Meca, que está en Villa Langosturo. Va manejando y va matándose a Risa. Mariano de Mar del Plata. Que no se desconcentre. Mariano de Mar del Plata. Dice, Patricia, presidenta. Mabel Vise. Mabel Vise, me muero. Mabel Vise. No puedo creer. Como para ampliar. Darío Cetrari, también nos escucha. Jorge Luis. Selener dice, hola gente, va un cuento sencillo. A ver. ¿No se puede? No, no. Nada. El hijo le dice a la madre, mamá, el abuelo está chateando. Y la madre le dice, bueno, al fin utiliza internet. Y en él le dice, no mamá, está cagando la chat. No, 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 no. La risa de España. No es muy mabelesco ese chiste, Carlos. Es poco elegante. Adri Zetz, también nos manda saludos. A ver quién más. Voy a las solicitudes ocultas del Instagram. Beto Lanza dice, amigos del pase, les dejo un chiste para Mabel. Un hombre le dice al otro, ahora no soy más de la cámpora, me echaron de la organización. ¿Por qué te echaron? Y porque me descubrieron trabajando. No. Lucas dice, hola, Carlos, un cago de risa el programa. Saludos desde Harlingen. Y por favor, un especial saludo para el colega de trabajo, Juan Pitorrico. No. Bueno. No. Es la basurita. Es la basurita, sí, sin anestesia. No, eso no. ¿Eh? ¿Qué pasó? José Carlos Zafero, también nos manda saludos. Alejandro Nogueiras dice, te felicito, Carlos. Estoy escuchando el pase ahora y con el tema de las mabeles, impresionante. Qué bueno decir las cosas con humor. Te felicito. Un gran abrazo, Alejandro Nogueiras, desde Bernal. Muy bien. A todos saludos. Soy Germán, me autopercibo Mabel, dice. Ah, mira. Bueno, muy bien. Germán. Matías Pastrana dice, hola, Carlos, te mando este chiste. No, esta lista. ¿Cómo? De... No. Esta lista de saludos, para que mande saludos a... No. Tené cuidado. No, no. Pasáselo a bilota. ¿Viste? Para Elsa Caputas. Saludos. Bueno. Es benévolo. Es en medio y no sentón. Me parece que fue el único y no sentón, ¿no? Para Pato Carlos. Sí. No. No, no, no. Para la familia, no. No, no. Para la rica, no. No, 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 no. Para las hermanas Rosa y Débis, no. No, no. Para holgadísimas de... No. No se puede. Pasá otro mensaje, te sugeriría. Bueno, gracias. Alicia Silva también. Alejo Uribe. Bueno, grandes oyentes de la Odisea del Humor. Alejandro Lizama. Dice, Carlos, es mi cumpleaños. 40 años, mandame saludos. Abrazo. Besos, Ale. Feliz cumple. Ale. Tantiauguri. Ate. Tantiauguri. Ale Lizama. Tantiauguri. Ate. Bueno, a ver qué más. Muy bueno, muy bueno. Lorena Domato. También. Sí. Dice, estoy escuchándolo, soy la Mabel de la Pampa. Vamos. Vamos, mirá. ¿Quién más? Nacho, acá. Otro Nacho. Me vuelvo loco con las Mabeles. Quiero tener una peluca carré rubia y agarrar la cacerola. No, no, no. Tenés que hacer una canción para las Mabeles con Rottenberg. Sí, claro, claro. A ver, ¿quién más? Tenemos más saludos. Leandro dice, saludos para todos. Como siempre, el pase espectacular. Patri Bender. Se viene un nuevo movimiento. A ver. Las Mabeles de Taricco. Esa me gustó. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. Sí. Me gustó. A ver, mirá. Marcelo Fallazzo nos manda un chiste muy fino. Razonable, a ver. Sí, sí. A ver. Sí. ¿Quién era la mujer más sexy del mundo? Sofía Loren. No. Marilyn Monroe. No. ¿Quién? La reina de Inglaterra. Ajá. Porque entraba a la Cámara de Representantes y se paraban todos los miembros. No me hagas reír. Es muy fino. Qué hijo de su madre. Y claro. Bueno. Claudio nos manda saludos también. Nilda Ferreira, quiero fundar el club de fans de Mabel en Escobar. Gabriel Alberto González, dice, estaba, ¿qué dice Gabriel? No sabemos lo que dice. No, no, no. No, no, es muy fuerte. No. No, es muy fuerte. Siguen las Mabeles, ¿eh? Parque Patricio, Málaga, sí. Es increíble, ¿eh? Mabel es de Málaga. Es tremendo. Eso no se puede. Te estoy dando un poquito de... Sí. No, Alejandro Carranza. Dice, para Ginés la condena sería domiciliaria y alimentación sí o sí del servicio penitenciario. Jorge Baez dice, por favor, que Nacho nos mande saludos a los muchachos de Abón División Tintura. No, 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 son malos, no. Nacho, no se tiñe, de verdad les digo, ¿no? Un beso grande también para Florencia de Mar del Plata, para Estela también, para Cacho Bargero Romero, para Gastón Varona también, para Lorena y el amigo Hugo Erusalinsky que nos manda este chiste, dice, es un chiste cortito para vos, Carlos. Dos señores conversando, uno le dice al otro, me echaron del trabajo. Por qué, por ñoqui, ¿qué? ¿Trabajabas de empleado público? No, era stripper. No, 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 no.